Hola, soy Amaru, y juntos vamos a ver bien cuando no te puedo tocar. ¡No me toques ahí! Si me hacen algo, voy a apuntar. Hola, soy Amaru, y juntos vamos a ver bien cuando no te puedo tocar. ¡Saca tu mano! ¡Ven aquí, va! ¡Saca, nena! ¡Voy a acostar!